que es un gran amigo, un vecino preocupado y ocupado por la seguridad de su gente, ahí en Loma del Mirador. Lo afanaron a Gabriel, fíjate, está al frente Gabriel de un foro y hace pocos días le entraron en su... bueno, la está pasando muy mal él y su mujer. Pero digo, más allá de eso, ayer con Gabriel caminábamos y se emocionaba Gabriel porque claro, con relación a lo que pasó con Ángel, la gente salió a la calle de nuevo porque no es que la gente está harta de salir y entonces te cuesta hacerlo salir para que visibilicen lo que les está pasando porque consideran realmente que no tiene sentido y ayer volvieron a salir. Pero digo, cuando sale la gente, vos fijate cuál es el nivel de hartazgo que podés llegar a tener para volver a salir nuevamente a la calle y decir basta de esto. Y te decía, el tema de las cámaras, pusieron cámaras ahí en la zona para hacerle multa a la gente con los autos. A ver, hay que ir despacio, sí, hay que arrepentir las reglas, sí. Pero loco, también, a ver, ¿qué haces con la seguridad? Bueno, tengo ahí a Gaby para... que insisto, es un gran amigo, un vecino ocupado y preocupado por la seguridad de la gente que hace lo que puede desde su lugar. Gaby, querido, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo, equipo. El agradecido somos todos nosotros por la nota linda que en momentos malos ustedes realizan, vos, principalmente vos, le haces esa fuerza. Y sí, agradecer a los vecinos. Pero, ¿sabés qué pasa? Los delincuentes están cebados, porque saben todavía que entran por una puerta y salen por la otra. Están cebados. Están cebados. Porque yo no sé si hay zona liberada, Gabriel, no sé qué opinás vos, pero sí pasa esto. O sea, salen sabiendo de que si los agarran, no pasa demasiado. Bueno, la zona liberada, yo creo que el mismo gobierno de la provincia, Kicillof, la ha liberado con su ministro. Con su ministro. ¿Por qué motivo? Porque los patrulleros no están más en las dependencias policiales. Dependencia es destacamento, subcomisaría, comisaría. Ellos ahora los tienen en el CP, que es en el comando de patrulla, que está en Almirante Bron y Mitre. Detrás del mini municipio de Ramos Mejía. Ahí tenés un montón de patrulleros, y patrulleros nuevos que o le faltan las ruedas, o le falta un vidrio, abandonado. Puedes ir a hacer una nota cuando vos gustes. Ellos mismos han liberado. El sinvergüenza que tenemos charlatán de gobernador y este intendente abusador, porque desgraciadamente ayer, cuando se iba a tratar, parece que nos escucharon, la interpelación, o desplazarlo, o suspenderlo, el mismo bloque oficialista obstruyó la entrada de los concejales. Para aquellos que no entienden que no están en tema, estamos hablando de Spinoza y su denuncia por abuso sexual. Exacto, exacto. Comprobado ya está eso. Ahora digo, muchachos del partido oficialista de Spinoza, no tienen mamá, no tienen hermanos, no tienen hijos. ¿Cómo pueden estar al lado de un desgraciado? Porque es un abusador, de un tipo adicto, puntos suspensivos a las mentiras, a que la calle no se inunde y la calle está inundada, a que tenemos cada vez menos delincuencia, y cada vez tenemos más delincuentes. El 9 de julio del año pasado, allá en Puente 12, en la departamental, dijo que entregaba Kicilov, Berni, estaba Berni todavía, con Spinoza, 90 móviles policiales. Se hace un paneo, porque no trabajo, yo solo, somos tres foristas, Ramos Mejía, Villa Madero, y esto y yo, y empezamos a ver desde el dron oficial de ellos, no, pará, no puede ser 90, contamos 39, no, vamos a contar de vuelta, 40. Vamos a contar un desempate más, 40 móviles, faltaban 50, Gustavo. ¿Sabés dónde están los móviles? En su mayoría, los encontramos por las actas de infracción, porque un móvil, si tiene una urgencia, pasa un semáforo en rojo, en Rosario, con el dinero nuestro. En Rosario, ¿te das cuenta? Sí. Yo decía esto, yo decía esto, el que no llora no mama, ¿no? O sea, hay lo que hay, si vos gritás, te dan algo, y si no, si te callás la boca, te van a sacar lo poco que tenés, y se lo van a dar a otro que grita más fuerte, y así estamos, pero es tapar agujeros, ¿no? Y mal tapados, además. Por eso, por eso lo de ayer fue lindo, tocando timbre, avisándole a los vecinos, mirá, está Gustavo Tubio, está la producción, está este, está el otro, fuimos tocando timbre, y se juntó mucha gente ayer, en la nota que nos permitiste realizar. Si la gente sale a la calle... Ahora, tenés que tocar timbre porque están encerrados, están atrincherados, la gente no sale a la calle. Pero con toda seguridad, Gustavo... No es el alma caminando por la calle. Yo tengo una cantidad tremenda de asaltos, lo mío no importa, tengo a mi mujer angustiada, mi casa quedó grande, se me fueron ya dos hijos, mi casa quedó grande, Gustavo, ¿me entendés? Y así está pasando en todos lados. No tengamos miedo. Y a esta mafia, a esta porquería de gente, la tenemos que sacar. Pero entienda el oficialismo del partido, de la matanza, de la provincia. Tenemos un abusador. ¿A ustedes les gusta que abusen de sus mujeres, de sus hijos? Tenemos 245 delitos por día, cifra oficial del Ministerio Público, de la semana pasada, porque siempre es a un año para atrás. ¿Sabés cuántos delitos tenemos por minuto? Seis. Perdón, tenemos un delito cada seis minutos. Tenemos diez delitos por hora. Es una locura. Es una... Es 245. Realmente es una locura. Gabriel Lombardo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Raúl, buen día. Buen día. Vos sabés que ya te hemos sacado al aire un par de veces. Las angustias son similares. Pasa el tiempo. Y decíamos al principio, antes de convocarte aquí telefónicamente, bueno, que obviamente esto da bronca, da impotencia. Y yo, particularmente, a la bronca y a la impotencia, desumo que lamentablemente lo que tengo es la certeza de que esto no va a cambiar. Yo no sé qué sentís vos, porque ya te sacamos varias veces en este medio. Saliste con Gustavo en la tele otras tantas veces. Y seguramente en otros canales también. Pero digo, esto parece que no termina. Y de hecho hay una cosa a la cual estamos como acostumbrados. Y si lo analizamos y lo sacamos de contexto y lo tomamos y lo analizamos, no deja de ser increíble que vos seas integrante de una asociación, por llamar de alguna forma, que se llama Vecinos en Alerta. Es muy loco lo que está pasando. Digo, que ya sea normal que los vecinos tengan que estar en alerta, porque si no los afanan, los violan y les sacan lo poco que tienen. ¿Tenés esperanzas? Y mirá, hoy, no, no quiero morirme en Argentina. No quiero morirme en Argentina. Es hermoso. Ya estamos pensando otra cosa. Vuelvo a repetirte. No lo voy a ver hoy. Hoy yo estoy cumpliendo 68 años. No lo voy a ver. Seguramente ustedes, puede ser que sí. Pero si Europa, digo, salió en tres años de dos guerras mundiales, empezó a resurgir nuevamente, pero nosotros no podemos. No podemos. Imposible es una palabra que se encuentra en el vocabulario de los tontos. ¿Cómo que no vamos a poder? No hay decisión política. No hay decisión política. Y la gente está asustada. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo ahora también? Está electrificando los frentes de la casa. Porque en la madrugada con escalera o como pasó anteayer, que lo vimos con Gustavo, ellos son flexibles, que trepan a los árboles y entraron a tu casa. No, yo creo que no lo voy a ver, Raúl. Es lamentable. Dios quiera que sí, ¿eh? Dios quiera que sí. Pero habría que hacer una gran revolución cultural para que la gente entienda que la seguridad es la base de cualquier país organizado. Cualquier país organizado. Parate en una agenda peatonal. La gente no te para, pero vos te vas a cualquier otro país del mundo, estás en la esquina y el tráfico se detiene para que vos puedas cruzar la calle. Gracias. Gaby, querido, te mando un gran abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, a pesar de todo. Gracias. Y ojalá que siga. Ojalá cambie, ojalá cambie. Por favor, ojalá que la gente participe. Mil gracias, chicos. Abrazo grande. Abrazo, querido. Gabriel Lombardo.